Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Los niños cada vez es más frecuente, sobre todo los niños pequeños en edad escolar, que coman en el colegio. Y una de las preocupaciones de los padres es no saber muy bien qué comen, qué no comen, si han comido suficiente y qué hacemos, por ejemplo, qué preparamos en la cena para complementar esos menús escolares. Bueno, pues eso es de lo que vamos a hablar hoy, cómo complementamos los menús escolares. La comida del colegio, bueno, es la comida probablemente principal del día de la mayoría de los niños en edad escolar, de lunes a viernes, es decir, una semana de siete días, los niños comen cinco en el colegio, su comida principal. Algo que debería, por supuesto, preocuparnos en cierta manera a los padres, de manera que tratemos de saber, de conocer cómo se preparan esos menús escolares. Entonces, debería el colegio proporcionárnoslos, por supuesto, para nosotros saber qué hacemos en casa o cómo preparamos el resto de las comidas del día. Porque generalmente, sólo nos preocupamos de complementar los menús escolares con la cena, pero tenemos otras ingestas, como el desayuno y la merienda, que realizan también fuera del colegio, es decir, con nosotros, y que podemos aprovechar para incluir también esos alimentos que nos proporcionen los nutrientes que pensemos o que parezca que igual escasean un poco más en la comida del colegio. Dependiendo de los países, las comidas escolares cambian muchísimo, dependiendo de las costumbres, de los hábitos. En algunos países, la comida del colegio es más bien un tentempié, es decir, algo que se utiliza para llegar hasta la siguiente comida, hasta la cena, que sería la comida principal del día, la que se realiza en casa, normalmente a horas tempranas, un poquito cerca del horario de finalización del colegio. Sin embargo, en otros países, como por ejemplo en España, que es donde yo resido y que es el que mejor conozco, bueno, pues se realiza la comida principal en el colegio. Me voy a centrar un poco en estas comidas porque son las que mejor conozco, pero las pistas y los trucos y las cuestiones de las que voy a hablar en cuestión de complementación os van a servir a todos por igual. De manera que si la comida del colegio es más escasa, es de menor volumen, es decir, comen menos en el colegio que lo de casa, en casa lo haremos al contrario. Añadiremos todos aquellos alimentos que faltan también en el menú escolar. Y en el caso de los menús escolares españoles, por ejemplo, pues la cena siempre va a tender a ser más ligera porque se realiza más tarde y porque no es la comida principal del día. La comida del mediodía, en esta estructura, bueno, pues nos debería aportar alrededor del 35% de la energía que consumimos a lo largo de la jornada. Es decir, es una parte importante de la energía de los niños que comen en el colegio. La estructura, como se organiza el menú escolar, debe ser un primer plato, un segundo plato y el postre. ¿De qué se componen estos tres platos? Eso es lo que más nos interesa a la hora de complementar con el resto de las comidas. El primer plato puede estar formado bien de vegetales o de hidratos de carbono, que serían el pan, la pasta, las patatas y el arroz, por ejemplo. Serían los principales hidratos de carbono. Y veis que he metido el pan aquí incluido en el primer plato, aunque realmente vamos a sacarlo, vamos a dejarlo aparte. Los niños cuando pasan hambre o cuando no les gusta la comida, especialmente el primer plato, suelen consumir más cantidad de pan en el colegio si les dejan. Algo que también deberemos saber, porque puede ser que ese rechazo a los primeros platos cuando son verduras o cuando son legumbres, que también sería otro de los primeros platos, nos lleve a una dieta más rica en hidratos de carbono de lo que realmente estamos pensando por el menú escolar. Entonces, los días que de primer plato hay unas verduras o hay legumbres, el segundo plato que debe ser principalmente proteína y se deben alternar de manera equitativa la carne y el pescado y añadir huevos un día a la semana. Un plato preparado con huevos. Esas tres fuentes de proteínas irán acompañadas de vegetales en el caso de que el primer plato sea hidrato de carbono o irán acompañadas de hidrato de carbono en el caso de que el primer plato sea vegetal. De manera que tendríamos esos tres grupos de alimentos incluidos entre el primero y el segundo plato. El postre escolar por excelencia debe ser la fruta. Se debe servir fruta al menos cuatro días a la semana y reservar el quinto para un lácteo natural, que puede ser yogur natural, puede ser cuajada, puede ser requesón, cualquier lácteo natural no azucarado. Algo que no se suele cumplir, ya os digo, prácticamente en ningún colegio, porque se suelen servir generalmente los lácteos azucarados o de sabores, por esa sensación de que a los niños les gusta más. Pero todo es cuestión de costumbre. Y entonces llega nuestro niño a casa. Nosotros ya sabemos cuáles son sus gustos. Probablemente del menú escolar sabemos qué es lo que más ha comido, lo que menos ha comido. Imaginaros que yo tengo un hijo al que le espanta el brócoli y resulta que yo sé que el primer plato ese día ha sido brócoli. Pues tengo casi la total certeza de que habrá comido lo justito para que le dejen retirar el plato. De manera que ese día, aun pesar de que en el menú escolar haya verdura, yo sé que le tengo que servir verdura en la cena. ¿Cuál? La que más le guste. Porque si no, voy a provocar otra vez ese rechazo al consumo de esa verdura y me voy a quedar sin que mi hijo vaya comiendo las raciones necesarias de verdura. Con lo cual vamos a preparar las cenas de los niños potenciando sobre todo las verduras y la proteína. Si ha tenido carne en el menú, podemos poner pescado o huevos. Si ha tenido pescado, pondremos carne o huevos. Si ha tenido huevos, carne o pescado. Con lo cual tenemos bastante donde elegir. Siempre vamos a incluir verdura y en el caso de que no haya habido hidrato de carbono suficiente, que es rarísimo en el menú escolar, también podríamos incluir algo de hidrato de carbono. Que serviría simplemente con un trozo de pan en la cena o incluyendo un montoncito, un poquito de arroz o unas patatas hechas al horno o hechas en el microondas, como si fuesen asadas, de acompañamiento o de complemento de ese plato. ¿Cómo organizamos, por ejemplo, esa cena? Bien como un plato combinado, que es más o menos lo que os he explicado, podemos poner también las verduras de guarnición. Puede haber unas judías verdes, unos ramitos de brócoli en el caso de que le gustasen. Se puede servir coliflor. No hace falta poner un plato entero de verdura. Se puede poner un plato combinado en el que haya ingredientes que a nuestro hijo le gusten y le resulten satisfactorios. Siempre, dependiendo de la edad de los niños, si queremos ir aumentando esa educación nutricional, podemos poner un poquito o dejarles probar al mismo tiempo de nuestro plato de alguna verdura nueva, de algún alimento nuevo en esos momentos distendidos que deberían ser las cenas después de la jornada escolar. ¿Y qué hacemos con el resto de las comidas? Bueno, pues en el desayuno ya sabemos que podemos incluir los cereales, los lácteos, la fruta, especialmente si al niño le cuesta comer fruta para llegar a esas tres raciones, bueno, pues deberíamos incluirlas en el desayuno y en la merienda. Bien en forma de batido, bien ya troceada, que muchas veces es la forma más fácil de que los niños la vayan consumiendo. Y en la merienda ocurriría parecido. Si pasan muchas horas, por ejemplo, de la hora de la comida hasta la hora de la cena, los niños podrían tomar bocadillos, bocadillos saludables para la merienda, rellenos, por ejemplo, de un poco de pechuga de pollo, pero pechuga de verdad, no hace falta que sea un fiambre. Podemos preparar bocadillos de atún, de aguacate, de hummus, podemos utilizar muchísimos ingredientes saludables de los que ya os he hablado también en otros vídeos para preparar las meriendas. Otro de los formatos en los que podemos preparar la cena sería un puré, una crema y un segundo plato. O incluir la proteína, por ejemplo, el huevo, en esa misma crema. Un huevo picadito, una loncha de jamón curado, por ejemplo, sin grasa, también picadito en esa crema y tendríamos un plato completo. Muy fácil para niños que, por ejemplo, están muy cansados por la noche, niños pequeños. De esa manera introducimos más fácilmente esos ingredientes que a nosotros nos interesa introducir en la cena sin tener que estar, come, 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 porque el niño está cansado, se le hace dura la jornada y entonces vamos a estar peleando. Vamos a tratar de que las cenas sean momentos agradables y momentos de conversación en familia. Ya veis como realmente es más fácil de lo que pensamos. Algo que no os he dicho es que el menú escolar debería incluir al menos una o dos veces a la semana un plato de legumbres. Generalmente los colegios lo sirven de primer plato porque suelen preparar las legumbres estofadas. Pero nosotros también podemos introducir las legumbres en la cena. No vamos a poner un plato de tejas estofadas porque la mayoría de los niños lo van a rechazar. Aunque sería válido, es una cena válida, pero suele causar cierto rechazo. Pero sí podemos introducir, por ejemplo, a la hora de preparar un puré de calabaza, introducir una cucharada, un puñado de garbanzos y triturar. De esa forma estamos camuflando también esas legumbres en esos purés que les van a dar un poco más de densidad. Con lo cual, truquitos para ir introduciendo todos los grupos de alimentos. Tenemos muchísimos y tenemos que aprender a utilizarlos. Y otra recomendación que os voy a hacer. Cuando hay escasez de tiempo, cuando los niños comen bien, es decir, comen de todo, sin ningún tipo de problemas, no debemos obsesionarnos en exceso con el tema de los menús escolares. Sí podemos preguntar, ¿hoy qué tal ha sido la comida? ¿Qué has comido? ¿Qué no has comido? ¿Te ha gustado? ¿Has comido poco? ¿Has comido mucho? Bueno, y de esa manera, nosotros iremos preparando también nuestros propios menús semanales de las cenas para complementar esas comidas, pero sin obsesionarnos. Quiero decir, que si un día el niño ha comido pollo en el colegio y a nosotros nos viene bien volver a poner pollo en la cena, no pasa nada. A lo largo de la semana, a lo largo del mes, iremos equilibrando esos menús. Porque a veces nos obsesionamos demasiado con que si ha comido carne, tiene que ser pescado, pero no he ido a la pescadería, no lo tengo disponible. Bueno, no es necesario obsesionarse en exceso. Y eso es algo que nos va a tranquilizar mucho. Por supuesto, que a largo plazo sí debemos ir equilibrando esos menús e ir educando a nuestros hijos a consumir esos alimentos que les cuesta un poco más, pero despacito y con tranquilidad, que es como vamos a obtener mucho más éxito. Así que espero que os ayude este vídeo. Por supuesto, que le deis al like. Ya sabéis que podéis dejarme también vuestras dudas en la cajita de los comentarios. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos.